Muy buenas, soy Eli de Visual Optical Center, queríamos hacer un vídeo para explicaros el significado de esos números que muchas veces vemos en nuestras gafas, tanto de sol como de graduados. En este caso vamos a presentar un modelo visual polarizado y empezaría con la referencia de la gafa que tenemos. En este caso es el 8011, seguido de su color, que sería el 01, en color negro. Lo siguiente que vemos es el calibre. El calibre de la gafa lo que quiere decir, medido en milímetros, es esta parte que viene desde el comienzo de la gafa hasta el puente de la lente, de aquí a aquí. Luego seguiríamos con el ancho del puente, que es este huequecito que hay donde ponemos nosotros la nariz, que es importante que sepamos que si es muy pequeñito nos puede pellizcar un poquito y hacernos la gafa incómoda, incluso subirnosla hacia arriba y si es muy ancho se nos puede caer la gafa hacia abajo y no tener estabilidad. Finalmente tenemos el dígito del largo de varilla. El largo de varilla es algo que no se puede modificar en nuestra gafa, pero sí podemos acomodar para cada tipo de persona. Aunque venga un largo de varilla estándar según el modelo, en nuestras ópticas podéis modificarlo según la fisionomía de cada uno. Se puede dar con calor, se puede modelar y se puede ajustar. Hay veces que si nos hemos probado alguna gafa, por lo menos a mí me ha pasado, y creemos que como nos queda muy flojita no es nuestro tamaño o si nos queda muy ajustada, creemos que nos va pequeña. Bueno chicos, con esto espero que haya quedado solventada las dudas que tenemos acerca de la numeración en la varilla de nuestra gafa y nos vemos pronto en nuestra óptica visual. Un saludo.